...el novio, el galán, pero un galán bueno, amado por todos. Un galán que todo el mundo quiere, el novio de el papel que desempeña Romina Jan. Él se llama Alejo, ella es la Belén de esta chiquitita rincón de luz, que tiene un marco que es realmente bellísimo. Villa Langostura, el marco del escenario elegido para los últimos días de filmación de chiquititas. Vamos a ver a un Facundo Arana un poco más barbudo, pero siempre bien dispuesto y con ganas de completar y de lograr el personaje tal cual fue concebido. Con una postal como esta, Facundo, imposible estar mal, trabajar incómodo. Imposible, imposible, de verdad que es un lugar que es un paraíso. ¿Cómo arranca la jornada? ¿Cómo es un día laboral para filmar chiquititas rincón de luz? Bueno, puede ser de muchas maneras. Si arrancamos ya desde temprano trabajando, nos vamos a un lugar que, bueno, es una postal así parecida a esta y estamos dejando todo lo que podemos, todo lo que podemos hasta quedar a luz. Y así son los días de trabajo. Lo que pasa es que yo tengo 16 escenas distribuidas en 5 semanas. Entonces tengo mucho tiempo, ¿sabes?, para hacer aquellas escenas que me tocan. Entonces de verdad me tocan un montón de tiempo libre, ¿sabes? Que acá, bueno, lo aprovechás vos, ¿sabes? ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo es Alejo? Alejo es un artesano, muy osco, vive en las montañas, está tras una búsqueda, bueno, que la tiene desde siempre heredada por su padre y, bueno, y se va a encontrar con estos chicos huérfanos, a los que ya conocen, no personalmente, pero sabe que están y va a conocer a Belén, que es el personaje de Romina. ¿Qué tiene Facundo de Alejo? ¿En algún punto hay coincidencias? Y es la montaña. Le gusta mucho la naturaleza, le gusta mucho andar por ahí, este, perderse por ahí, ¿no? ¿Qué diferencias encontraste entre la tira, que era diaria, en tu caso, también la obra teatral, y en este caso la película? ¿Tiene tanta magia? ¿Las tres tienen esa magia? ¿En Chiquititas? Tienen las tres su cuota de magia. En la televisión había un montón de efectos y era todo con iluminación y demás. En teatro era todo coreografía y ritmo y cambios de cuadros demasiado rápido, entonces era una cosa que te encantaba, ¿sabes? Y acá en la película, bueno, hay un libro que es excelente, un elenco que es impresionante, unos paisajes que son todos cuadros, ¿sabes? Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo en la película vas a estar mirando montañas, paisajes increíbles, y con una historia que de verdad es muy linda, es muy linda. Y lo que tienen Chiquititas es esa magia, ¿sabes? Es esa magia que te atrapa y no te deja. ¿Los chicos tenían como un reflejo, como un parámetro, como un padre, un primo, un hermano? ¿Te lo dijeron o me lo están diciendo? No, me tienen como un amigo más grande, como dicen, soy el tío, soy el tío de los tíos. No, pero nos llevamos bárbaros, la verdad que... A tres ya los conocía porque ya habíamos trabajado en el 98 en Chiquititas, y el resto de los chicos los conocía acá, que son los del último año, ¿no? Los tres que ya venían de atrás, con los del último año que se sumaron, y la verdad que son todos unos genios. Esos tres que hacés referencia seguramente se dejaron de ser chiquititos, ¿esa relación cambió un poco más? No tanto, no tanto. Nadia, por ejemplo, ahora tiene 11 años, 11 o 10, y en aquel momento sí, tenía 7, ¿sabes? Pero la verdad es que lo que nos divertimos con los chicos es mundial, trabajar con los chicos es mundial. Dinos a Lucy y familia. Para mí, hoy, aquí y ahora, viste que uno puede decir hasta aquí lo que puede hasta hoy, porque nosotros quisimos hacer un clásico con esta película, y los clásicos generalmente no tienen segundas vueltas. Pero bueno, no sé lo que va a pasar con el éxito, como vos decís, si la película realmente funciona muy bien, ni hay una posibilidad de hacer otra, yo no quiero ni hablar de eso, para mí esta es la única, y se hizo con ese concepto, y con ese criterio. Es la única película de Chiquititas. Por eso se hizo con todo, ¿no? Dejando de lado otros proyectos en tu vida, que fueron muchísimos, ¿qué lugar ocupa Chiquititas en tu vida, en tu corazón? Y ocupa un lugar importantísimo. Vos dijiste dejando de lado otros proyectos, yo no sé si se puede. Creo que todo forma parte de la vida, y que Chiquititas es también una parte muy importante, pero yo no me puedo olvidar de Mesa de Noticias, de Amigos son los amigos, de Jugate conmigo, para mí fue algo muy importante. Y Chiquititas es mi luz. Usted reía porque en otra nota yo dije que, me preguntaron en una frase decir lo que es Chiquititas, y yo dije, es un rincón de luz para los que necesitan esa luz, ¿no? O algo así parecido, no me acuerdo, o es una explosión de la luz, una cosa así. Y bueno, Chiquititas es eso, es haber trabajado, podido trabajar con mi hija, con un grupo de chicos maravillosos que me permiten rescatar todo el tiempo mi propia Chiquitita. También trabajó mi hijo en el proyecto como productor durante mucho tiempo, y hizo No me lo puedo olvidar, No me lo voy a olvidar jamás. Y además le va a quedar a mi nieto, va a poder ver cosas que hizo su abuela, y va a decir, ay abuela, qué lindo esto, y le va a gustar. Y bueno, ya para mí eso, que algo sea a pesar de uno. O sea, si yo no estoy por X motivos el día de mañana, Chiquititas va a seguir estando. Y eso me parece que es más importante que cualquier otra cosa que haya hecho hasta ahora. Se te ilumina la cara cuando hablás de tu nieto. Festejaron el cumpleaños hace pocos días. ¿Cómo fue? Festejamos hace pocos días, sí. Y fue, ¿viste esos típicos cumpleaños que decís? El chico lo pasa pésimo, pero estábamos todos como tontos. Él lo cumple, la feliz. Y es impresionante. Es, para mí es, yo estoy hecha, yo estoy hecha. Mi nieto es como, para mí es como un milagro del cielo, no porque sea milagroso tener un nieto, sino que para mí es mi mejor tesoro, es mi milagro, es mi todo, es algo que yo llevaba también adentro, porque yo la llevé a Romina adentro y también adentro de Romina estaba él, así que lo llevé adentro también y es mi vida. Felipe, dos de los históricos de la tira televisiva y de la obra de teatro. Camila, Felipe, ¿cómo están y cómo se sienten con este desafío, estar por primera vez en una peli? Ahora más relajados, pero las primeras semanas muy nerviosos. Y cansados porque fueron duras las primeras semanas. Camila, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo la estás llevando? ¿Cómo la vivís? Bárbaro, es nuevo para todos, así que es mucho más fácil que al vos no saber nada. Y además el equipo que está atrás de cámaras nos ayuda un montón, entonces se nos hizo mucho más fácil y más llevadero. ¿Cómo están sintiendo ese cambio? Pasar por la televisión, una tira diaria, la obra teatral con tanta gente, los compactos y ahora esta película. ¿Cómo ven ese cambio? ¿Qué diferencias hay para ustedes si es que las hay? Sí, sí las hay, pero qué sé yo, los más chicos a lo mejor lo toman como un juego, o sea, muchos no se dan cuenta. Y nosotros, que somos como los más grandes del grupo, es increíble, es increíble la gente que sigue a chiquititas. Y también es como para nosotros un desafío muy importante y una responsabilidad muy grande, como dar el ejemplo y mostrarle a los chicos que hay un montón de cosas buenas en la vida que uno no se da cuenta. Es como muy importante para nosotros. ¿Prefieres más la televisión, el cine o el teatro? Las tres cosas. Me parece que yo prefiero el teatro. El teatro. Y ahora me parece que el cine me encanta, me encanta cómo se trabaja, porque para el actor tener los tiempos que tenés es muy rico, muy agradable. Y la televisión te da mucha satisfacción. ¿El teatro por el contacto, el feeling que hay con la gente en todo caso? Porque tenés a la gente ahí y sabes como, si lo que estás haciendo les gusta o no, y ves a los nenes que lloran, que cantan con voz, que se ríen, que se enojan cuando ven a la mala. Y por la adrenalina también, de cada función, cada cinco minutos antes de salir a función nos reunimos todos y es otra vez, igual que en el estreno, igual que en la última función es en todas las funciones, la adrenalina cinco minutos antes de salir y cinco segundos antes de salir, también salimos con mucha más energía. ¿Qué nos va a dejar Rincón de Luz? ¿Emoción? ¿Diversión? ¿Una enseñanza? ¿Vinculada? Le va a dejar una enseñanza principalmente, que es la unión. La unión justamente, no, la unión hace las fuerzas. Un poco el mensaje, es muy linda historia. Sí, es muy divertida, aparte hay escenas de risa, de llanto, de amor, de bronca. No, no, es muy divertido. Nosotros cuando la leíamos, al principio de la comedia no entendíamos y ahora que la estamos haciendo estamos con las reganas y es muy divertido hacerla, así que supongo que al verla va a gustar. El paisaje te ayuda, en la pantalla de esta montaña, en este lago va a llenar todo. Y de la producción argentina Chiquititas, ambas todavía se mantienen en cartel. Su distribuidor nos habló con referencia a estas dos películas. Con referencia a lo que hablábamos de Chiquititas, una película que tiene producción, que tiene fotografía, que se ha invertido en escenarios, en actores, en banda sonora, en coreografía. Para decir que el público menudo también merece tener un despliegue de producción a nivel de una superproducción. O sea, los argentinos no se quedaron con hacer las viejas películas apostando a la cosa fácil, simple, de reír y entretener a los chicos, sino que han invertido en una película por todos los altos.